Música Vecinos de las colonias Portales y Arboledas reconocen el trabajo de Ramón Guerrero. Se dijeron convencidos de que el inicio de estos trabajos es una muestra del gran compromiso que el presidente municipal mantiene con los vallartenses. A todos ustedes gracias por acompañarnos. Esta mañana estamos arrancando la realización de tres grandes obras que cambiarán la historia de quienes viven en las colonias Villas del Mar, Portales y Arboledas. Se trata de la construcción de dos puentes vehiculares y de la ampliación de la red pluvial con una inversión global superior a los ocho millones de pesos. Y ese es el motivo de la alegría personal, el poder ayudar y el poder juntos solucionar este problema añejo de inundaciones, pero de resolver una enorme necesidad muy tangible en nuestras colonias. ¡Amor, guerrero, el pueblo está conmigo! ¡Amor! Gobierno en movimiento. Ayuntamiento de Puerto Vallarta 2012-2015.